Ay, no, 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 no Está rico la monta, ¿eh? Aquí nosotros somos costeños Ey, es que yo también soy costeño ¿De serio? De pana, hermano Yo soy costeño, yo soy costeño, la gente no cree De pana, hermano Y de acá me sabe Me sabe porque yo soy costeño Respeta, es que yo soy para tener respeto, Mayotte, ¿qué te pasa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Otra vez? Ya acabo de probar Dale Te lo rodaste Y está bueno Vamos morirlo Pero si te gustó, de verdad Con sinceridad Está bueno Te recuerdo Yo tengo que pensar en ti, ¿qué puedo poner? Tengo el mejor. ¡10K! ¿Sabes cuándo West tenía 10K? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, ¿quién es West? ¡Ay, que se prepare! ¡West, prepárate! ¡Ay, papá! ¡Prepárate que ese puente es el mío! ¡No! ¡Ey, se está West, que está por ahí con West. ¡Prepárate! ¡Que voy para allá! Ok, tengo una idea, tengo una idea. Pero sin pisarte. Tengo una idea. Lo que vamos a proceder a hacer, si Samuel quiere, es preguntas y la persona contraria la responde en el caso de que, digamos, el número igual. O sea, tipo, un, dos, tres, dos. ¿Por qué probabilidad hay? No, no. ¿Qué probabilidad hay? Preguntas. O sea, ¿qué probabilidad hay? Sí, pero con preguntas. ¿Con retos? Sí. Con preguntas. Y con retos también. Y con preguntas. O sea, las dos. Preguntas. Una pregunta y un reto. Si, hay que jugar al que ver con la playera. ¿Qué le haces? A lo menos preguntas. 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 Preguntas que retos. Si, hay que jugar al que ver con la playera. Una pregunta para Samuel. Si pudieras hacer algo en esta noche, ¿qué harías? Si pudieras hacer algo en esta noche, ¿qué harías? Lo que sea. Cualquier cosa que tú quisieras. Menos para este video. A ver, es obvio. Sí, porque eso. Lo que sea. Lo que sea quisieras. Lo que sea. Ay, espérate. Hay que hacer el número. ¿Cómo? O sea, yo tengo que... No, ¿de qué hablas? Es una pregunta. No, pero las preguntas son con el número. O sea, lo que es un, dos y tiene que ser un número. O sea, como otra pregunta. Un, dos, tres, tal. Entre un y dos. O sea, si ese es el número, le voy a calcular. Ajá. A ver. Pasamos la motivación. Ok. Sí. Entonces yo digo, un, dos y ese es el mismo número. O sea, dice un, dos y ese es el mismo número. O un, dos y ese es el mismo número. No, un, dos. O sea, del uno y el dos es el número, ¿no? Y si ese es el mismo número que yo, tienes que responder. Vale. Si pudieras hacer de qué cosa esta noche, lo que sea, quisieras. Uno, dos, dos. Uno. Ay. Ay. No, no, no. ¡Me duele! No. ¿Sabes qué acabaste de hacer? ¿Qué acabaste de hacer? No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. No puedo creerlo. Estoy mal. Yo te acepto así. En serio. Así como eres. Un 3 de 10, pero así como eres. Mira que vas a terminar mi carrera como streamer. Yo sé que eres mi amigo y yo te amo, pero las cosas emocionan. Ojo. Si pudieras, si pudieras hacer algo con Sammy esta noche, ¿qué harías? Cuéntate. Cuéntate. 3. 1, 2, 2. 2. 2. Dijo 2. Dijo 2. Dije 2. Dije 2. Dije 2. Bueno, dije 2. Dijo 2. ¿Qué dije? Dijo 2. Dijo 2. ¿Qué dije? Dijo 2. Adiós. A ver. No responde. Responde ahí. Responde. Sin miedo. Tomas un traguito ahí. Sin miedo, sin miedo. Eh, no sé. O sea, sinceramente, sinceramente, me encantaría tener una respuesta y decir esto, pero no sé. Como que no sabes. ¿Cómo quieres? Como una persona sana, responderé y no te rompo. Che. No te rompo. No es buena respuesta. No es buena respuesta. No, no. Estoy esperando tu respuesta, Mariana Villas. Responde. ¿Quieres un hito? Como una persona sana, responderé y no te rompo. Ya de mi confianza me ha tomado el juicio, pero no me asesinó el Benebo. Queığımas mi amigo por hoy, te tengo vida que quちゃ de ti, por eso con su mí me ha pasado. Casi te lo que has hecho, entonces me apreté en la dirección de lapción de suerte. ¿Para ti? ¿Para ti? A mi no me llames porque son preguntas peligrosas ¿Y tu lo sabes? Uy, te tengo una muy buena ¿Con quién fue tu último golpe? ¿Para ti? ¿Para ti? Espérate, espérate 1, 2, 1 2, 2 ¿Eres un idiota? No, yo dije 2 No, no, dije 2 No, dije 2 No, dije 2 La gente está poniendo, dije 2 1, 2, 1 ¡Dos, dije 2! No, no, dije 2 No, obviamente no dijo 1 No, no dijo 1 No, no dijo nada No, no dijo 2 ¡Dos, dios, dios! Dijelo, dios, dios ¿Estás en la trapa? No, 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 no Ok, pregunta para ti Yo ¿En qué? Si hoy puede ser el fin del mundo Y si solo estamos tú y yo, me dejarías culiar, ok, 1, 2, ya me. Exacto, somos los bonitos todos en el mundo, o sea, bueno, mientras el fin del mundo estamos dos aquí, una opción, ok, 1, o sea, el fin del mundo y quedan como 5 minutos, exactamente, no, 2, 2 minutos, demasiado tiempo, ok, 1 minuto, igual demasiado tiempo, ok, 30 segundos, yo creo que 5, ok, 5 segundos, a mi parte íntima puede recibir la reacción o no, dale, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, dilo, dilo ya, ya, dilo, no, dilo, dilo, ya la respuesta, el plato, el plato, tu vida después de esta respuesta, ya la ¿Qué? No, 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 no. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Qué estorilización! ¿Qué dijo? ¿Ya dijiste? ¡Ah! ¡Despechado! ¡Me acusó! Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviese junto a un amor enamorado? Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviese junto a un amor enamorado? Si hoy fuese el fin del mundo... Si hoy, si hoy, el día de hoy, fuese el fin del mundo y tuviese que escoger a una streamer ¿Para saque o para...? ¿A quién es conveniente? Uno, dos... ¡Dos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Si fuiste a estudiar cualquiera de ustedes en la comunidad, para curiar Marita, a ti. Sincero, sin pelos en la lengua, la gente sabe. ¿Seguro? Sí. ¿Y si tuviese otra? Si tuviese otra, no, pero si estamos hablando de ahora es solamente una, ¿para qué? Le doy una pregunta para ti ahora. Uno, dos, uno. La pregunta es... ¿Cuál es tu fetiche más raro sexo? Uno, dos... Uno. ¡Qué divertido! O sea, yo creo que lo mío más raro es lo que me gustan los pies. ¿Me gustan los pies? ¿En serio? ¿En serio, bro? No. ¿Hablas así de dentro? Sí. Ay, yo le siento que es una obsesión, tipo obsesión tipo, huyo a los pies y me exito. No, pero a mí me pareció normal. O sea... Pero juega, ¿qué reto? Yo estoy diciendo, pero yo quiero más reto. Porque esa es el reto que la van a poner. Es que ya es el que... Pero ese no. Ese no. No, tiene que ser ese. No juega. Prima, hazle una pregunta ahí dura. Mátala. ¿Para ti? Sí. Para ella, para él, sí. O sea, tú para ella. Sí. Hálenlo rápido, espérate. Para que la amane. Ok, bebé. ¿Qué te levanto aquí? ¿En serio? ¿Diez? 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 No. Ok. 1, 2, 1. ¡Pruébenlo! 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 No lo entiendo porque no gano, bro. No ha ganado ni una. ¡Pruébenlo! ¡Malísimo! Es que mira, tú tienes que mirar a los dos a la persona. Y tipo, leer. Leer qué es lo que está pensando la persona. Es un pase. Por lo que se ha adivinado todo así. ¡Dale, dale! Me tocó una para ti. ¡Mírame! ¡Mírame, mírame! ¿Sabés qué preguntarle? ¡Pruébenlo que me lo miras así me agarras de preguntarte qué problema mental tienes! ¡Mírame! ¡Mírame! Ok, voy a preguntar del uno al diez qué tan bueno te consideras en la cama. ¡Arrrr! 1, 2... Dos! ¡Dos! La misma pregunta va para ti Uno, dos, dos No entiendo este juego Mi hermano son muy muy sudos Uno, dos, uno Mi Dios me nervioso Esa fue una práctica Que pensé que era el momento, descienda ¿Cuál ha sido tu peor experiencia sexual? Uno, dos, dos Uno, 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 lo dije re duro No, 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 lo dije el primero Uno, dos, uno No, 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 otra vez porque es el mejor de tres ahora Si tú hiciste dos, una, una Es el mejor de tres, de la tercera La tercera Uno, dos, dos Oh, Sammy, pero si lo traigas mucho bien También son retos No, todavía no ¿Qué falta para que se haga el reto, no? No sé Más tiempo Que se acabe el stream No, 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 yo A ver, ¿cuál es tu puesto favorita? Uno, dos, dos Uno, dos, uno Uno, dos, uno Uno, dos Uno, dos, dos Tírala ya, tírala Tírala, tírala Tírala, tírala Es que es chaval Yo tengo un pensamiento La posición depende Porque están los agresivos y están los más chidos Ok ¿Cuál quieres saber? ¿La que te gusta a ti? ¿El agresivo o el sí? ¿La que más te gusta? ¿Y tú? No, porque la que más te gusta a ti Por eso depende del mood O sea, depende Ah, me te preguntamos como soy yo No, 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 te estoy preguntando ¿Quieres saber cuál es la posición favorita en él? O en el chip En el agresivo Cuatro Y el chip No, ya, ya No, porque es la de cuando va a ti ¿Más el chip? ¿Misionera? No, no sé ¿Alguna vez ha dudado tu sexualidad? Uno, dos Dos Acá Ya, sí, pensó que era guía No No voy a responder esa pregunta Pregunté si es culpable o traga Es culpable o traga ¿Puedo estar preguntando? Uno, dos, uno Uno Es el huevo Esas preguntas están como picantes, ¿no? Yo no me imagino a mi mamá oyendo Sí, señor, si está viendo esto, te lo bloqueo, yo no tengo nada que ver No, y el capitoito, por favor, te lo pido, ¿qué te dice? Tía, deja de ver el stream, por favor, por tu hijo Dios, tía, por favor, deja de verlo Por favor, deja de verlo Suéguelo, por favor, deja de ver el stream Tía, deja de ver el stream, por favor Suéguelo, por favor, deja de ver el stream Suéguelo ¿Sabes que esa pregunta me la hizo Pelicanger? No se la respondió Oye, yo no soy Pelicanger, soy más lindo ¿Qué pasó? No, o sea, tragas O tragas O sea, te lo trazo O sea, te lo tragarías todo O sea, tú te lo tragas todo Lo que estás diciendo ¿Con cuántas mujeres has estado? Por cierto Tipo, pareja Te has culiado En toda tuya Sí, mentir Uno, dos, dos El cuerpo No, ya la gana el juego Ya la gana el juego Uy, me lo trajo Llegando Llegando Exacto 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 ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y cuánto duró? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, probé 1 2 1 1 Solo Puede revisar Esto no fue... ¿Por qué es como los tickets? ¿Por qué y por qué no pasa? ¿Podrías tener mejor su broche? Imagínate, ¿verdad? Che, que me vas a mover Tres semanas Y duró bastante Te la devuelvo ¿Cuánto fue tu última vez? ¿Cuánto duró? ¿Tengo uno? ¿Dos? ¿Dos? ¿Qué última vez? ¿Sincero, sincero? Déjeme revisar, no voy a tener la conversación Que te voy a ver ¡Uy! ¡Peligroso! Yo creo que hace como tres meses Más o menos, tipo de uno a treinta minutos Más o menos No recuerdo, la verdad Ok Ok, esta más no importa Me están preguntando por aquí Uno, dos Dos Es que yo soy muy firme para decirte Ah, con sinceridad Es como que, tipo, solo estabas con una persona Y tú no sabías decirte si es muy diferente Entre algo grande y algo pequeño Diría que de pronto no tanto Porque lo que es el pre Lo que es el pre Lo que es el post Importa mucho Entonces, si la persona es buena en el pre y en el post Es como que da igual ¿De acá? Vamos a tener No, si no quiero temor Se me está apagando ¡Gracias!